¿Qué es la OMS? Tanto la OMS, los productores de vacunas y los gobiernos nacionales necesitan un marco ético claro para dirigir un adecuado uso de recursos y un reparto justo de las futuras vacunas. Bien, sabemos que no es posible producir vacunas a gran escala para todo el mundo en un primer momento, entonces ¿cuál será la manera justa de distribuir entre los países esta vacuna? Esta problemática ética fue discutida por un grupo de expertos dirigidos por Ezequiel Emanuel, que hace una semana publicaron en la revista Science un marco ético para la asignación de vacunas. Ofrecen una propuesta más ética, justa y práctica en lo que llaman el modelo de prioridad justa. Existen en general dos propuestas principales. En una se argumenta que el personal de salud y población de riesgo deben ser vacunados primero, mientras que en otro lado tenemos a la OMS que plantea que países deben recibir las dosis proporcionales a su población, empezando desde un 3% hasta que un 20% de su población sea vacunada. Según Emanuel y colaboradores, estas propuestas tienen fallos graves desde el punto de vista ético, ya que asume erróneamente que la igualdad requiere tratar de manera idéntica a los países en situaciones diferentes, en lugar de responder de manera equitativa a sus diferentes necesidades. El modelo de prioridad justa es un plan de distribución de vacunas en tres fases. En la fase 1 se busca reducir la muerte prematura y otros impactos directos e indirectos que sean irreversibles. En la fase 2 continúa abordando los daños duraderos, pero también busca reducir las privaciones económicas y sociales. En la fase 3 se busca reducir la transmisión comunitaria, lo que a su vez reduce la propagación entre países y permite la restauración de las libertades y actividades económicas sociales. Siempre teniendo en cuenta los tres valores principales. Beneficiar a las personas y limitar el daño, priorizar a los desfavorecidos y una igualdad de preocupación moral. Pero, ¿qué está sucediendo actualmente? Bueno, hace unos días la ONG Oxfam publicó un informe en el que menciona que un grupo de las llamadas naciones ricas ya compró la mitad de las dosis de las futuras vacunas contra el COVID. Se analizó los acuerdos que han cerrado empresas que desarrollan las cinco principales vacunas, AstraZeneca, Gamaleya, Moderna, Pfizer y Sinovac. Hasta ahora se ha cerrado la compra de 5.300 millones de dosis, que más del 50% han sido compradas por estos países, que son cerca del 13% de la población mundial. Las vacunas restantes serán para países en desarrollo. Además, Moderna ya vendió las opciones de compra de toda su producción a países ricos. El directivo de la Oxfam, Roberto Silverman, recalcó que el desarrollo y aprobación de una vacuna es crucial, pero igualmente importante es asegurarse de que puedan estar disponibles y ser pagadas por todos. El COVID está en todos lados. Tanto Oxfam y otras ONGs piden una vacuna del pueblo, que sea gratuita y dependiendo de las necesidades de cada país. Gracias. 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 Gracias.